Vamos a tener hoy un encuentro con un gran referente del Teatro de la Patagonia, dentro de este ciclo del Instituto Nacional del Teatro que pretende reconocer a hombres y mujeres imprescindibles de la escena argentina. Tengo la gran alegría de ser quien entrevistó a Eduardo Bonafede, dramaturgo, actor y director teatral, además también arquitecto urbanista. Yo soy Victoria Lerario, soy actriz y directora también de aquí de Ushuaia y en este presente compartiendo con Eduardo. ¿Cómo fueron esos años en Rosario y en qué momento decidiste radicarte definitivamente en Ushuaia, Edu? Bueno, yo soy rosarino, como bien decís, y creo que desde que era muy chiquito, cinco o seis años, yo ya quería ser actor, quería dedicarme al teatro o al cine, me gustaba mucho el cine, bueno, por cuestiones que me fueron llevando, cuestiones de la vida, que me fueron llevando a otra cosa. Cuando terminé la secundaria, bueno, me inscribí para estudiar arquitectura, así que en ese tiempo, digamos, que hice la facultad, abandoné un poco mis gustos o mis ganas de ser actor o de ser escritor, dramaturgo, y bueno, en el año 1983 me vine apenas recibido de arquitecto urbanista, me vine para vivir acá en Tierra del Fuego, tenía un matrimonio amigo que se había recibido conmigo en Rosario, en la facultad, y me habían comentado que había un cargo para hacerme, valga la redundancia, para hacerme cargo de un puesto que tenía que ver con el planeamiento, con el diseño urbano, así que me vine, me instalé, y a partir de 1983, de febrero de 1983, ya estaba viviendo en Ushuaia. Bueno, fue una época también donde las corrientes migratorias de todo el país, influyó también esto, en poblar, digamos, Tierra del Fuego, supongo que esa decisión, ¿cómo se dio en tu vida? Llegar y decir, bueno, voy a ir a Ushuaia, a establecerme como lugar. En realidad, cuando me recibí, yo sabía que no me podía quedar en Rosario, porque la situación veníamos del gobierno, estábamos todavía durante el gobierno militar, es más, hice toda la facultad durante el gobierno militar, la situación económica, política, social, estaba bastante, era compleja en esa época, sabía que no me iba a quedar en Rosario, tenía ganas, siempre mi idea fue irme al sur, a la Patagonia, no pensaba venirme tan lejos, creí que me iba a ir a Bariloche, o no sé, a San Martín de los Andes, y bueno, ya como te comenté antes, por un matrimonio amigo, me convencieron para que viniera a Tierra del Fuego, y bueno, con todas las expectativas, con la esperanza de poder formar mi familia, yo en ese momento estaba de novio, y tenía toda la cabeza puesta en eso, en poder desarrollar mi actividad, mi profesión, formar una familia, y establecerme en un lugar que, como te digo, el sur a mí siempre me gustó, así que, también era una situación bastante compleja, porque, como te digo, estábamos en el gobierno militar, y la isla de Tierra del Fuego todavía era como una colonia militar en ese momento, pero, tranquilo, era territorio nacional, claro, todavía no éramos provincia, pero era, políticamente era un lugar todavía que no estaba tan convulsionado como era Buenos Aires, o Santa Fe, o Córdoba, en ese sentido, en cuanto al régimen militar, era bastante más llevadero. Edu, en 1990 escribiste Aquellas Cartas, tu primera obra, que además luego fue editada y se convirtió en la primera obra teatral publicada aquí en Tierra del Fuego por la editora cultural, y además fue una obra que ganó el primer premio nacional de Apoldo Marechal en Buenos Aires en el 92. ¿Cuánto influyó en tu dramaturgia vivir en esta isla, al sur de Argentina? Y bueno, totalmente, si bien yo había escrito algunas cosas esporádicas antes de empezar la facultad, cuando llegué a Tierra del Fuego me abrió la cabeza, yo enseguida me puse en contacto con un grupo de teatro acá que era emblemático, el TEF, Teatro Experimental Fueguino, y bueno, ante la necesidad de escribir lo que me pasaba, el tema del desarraigo, de estar lejos de mis afectos, de mis padres, de mi novia, de mis amigos, de mis compañeros, de mis amigos de toda la vida, de la infancia, fue muy fuerte, a pesar de que yo tenía 24 años, no era un niño, pero fue muy fuerte, y todo ese tema del desarraigo, la pérdida de los afectos, la distancia, la lejanía, no era muy fácil en ese momento tampoco llegar a Tierra del Fuego, había que tomar un avión que tenía como 5 o 6 paradas, porque hacía Bahía Blanca, Comodoro, Río Gallegos, bueno, en algún momento también Trelew, hasta llegar a Río Grande, ni siquiera en ese momento llegaba a Ushuaia, había muy pocos vuelos que llegaban a Ushuaia, y llegar a Río Grande, atravesar después toda la montaña en colectivo, para estar en Ushuaia, así que era complicado, bueno, todas esas cosas, el nuevo clima, que no era lo mismo que el clima de Rosario, que tiene sus cuatro estaciones, acá en Tierra del Fuego generalmente tenemos dos, y bueno, todo eso me fue llevando a desarrollar aquellas cartas, inclusive también por la enfermedad de mi madre, que en 1990 fallece, y todo eso me fue llevando a escribir esta obra, que son cartas que se van encadenando, y que hablan de la amistad, que hablan de los afectos con los padres, con los hermanos, con el amor, con los hijos, fui recreando una historia donde aparecen como 4 o 5 personajes, que se van encadenando a través de cartas, y fue muy conmovedor, porque fue la primera obra que escribí acá en Tierra del Fuego, y me gané un premio nacional, la obra se montó después en coproducción con el Teatro San Martín, viajé para estar presente en el estreno, la verdad que fue muy fuerte, y a partir de ahí no paré de escribir. Nunca más paraste de escribir. Nunca más, nunca más. Profesionalmente también te dedicaste, te dedicaste a la arquitectura, que es el arte de proyectar la forma, ¿cuánto hay de este Eduardo arquitecto, en el Eduardo actor, director, dramaturgo? Y mucho, porque en realidad después, haciendo un trabajo muy comprometedor con un referente mío, que es Hugo Aristimuño, que es un gran director de acá de la Patagonia, de Viedma, trabajamos con el tema de la proxémica teatral, y la proxémica tiene mucho que ver con la arquitectura, esta relación del hombre con su hábitat, del hombre con el hombre, y del hombre consigo mismo, bueno, eso se me fue dando también mucho en el teatro, esta comparación, y además también fue muy fuerte para mí todo el tema de la arquitectura en cuanto a las puestas, porque yo ya tenía la visión cuando, de estar escribiendo, de imaginarme el ámbito, el espacio teatral, arquitectónico, así que fue también en ese sentido muy fuerte para mí, y me marcó también la idea de la puesta en escena, de la escenografía, de la iluminación, se hizo todo como algo muy integral, anexar la arquitectura con el teatro, sí, fue muy fuerte. Esa relación. ¿Y cómo es la convivencia del actor, director, dramaturgo? ¿Cómo conviven? ¿Hay alguna de las tres disciplinas en la que vos te sientas? Porque además, digo, vos escribís tus obras, has actuado en muchas de tus obras, y además has dirigido tus obras. ¿Cómo se convive? ¿Hay alguna de ellas que te sugiere una apertura, o te guste atravesarla mucho más que otra? Siempre lo que más me gustó fue actuar. Como yo te comenté al principio, desde chico que yo quería actuar, y por distintas circunstancias me fueron llevando a que terminara mi carrera, y no me dedicara exclusivamente a eso. Pero después cuando empecé acá a trabajar en el 83, a estar en el grupo TEF, empezó mi carrera como actor, y fue siempre lo que más me fascinó. La dramaturgia surge como una necesidad, mía de plasmar lo que me interesaba a mí como actor, desarrollar en el espacio teatral. Y bueno, ahí surge la dramaturgia, y también con esto que te decía de la necesidad de mostrar, o de llevar a cabo lo que me pasaba viviendo en este lugar, en Tierra del Fuego, y más precisamente en Ushuaia. Así que te diría que en este momento, tanto ser actor como ser dramaturgo, son las cosas que más me enloquecen, por así decirlo. La dirección surgió como una necesidad de que Tierra del Fuego no tiene muchos directores, por lo menos que se dediquen, o que hayan tenido un estudio, que hayan podido desarrollar su actividad como director, y me surge a mí como necesidad de tener un grupo. Yo formé en el año 2001 el grupo 3x3, que es un grupo muy importante acá de Ushuaia, y bueno, tuve la necesidad de desarrollarme como actor, por más que fuera algo que no era lo que más me encantaba hacer. Y con el tiempo me fue gustando, fui trabajando con muchos actores y actrices, fui formando también actores y actrices, y digamos que en este momento está como en paralelo tanto la actividad direccional, digamos, como la de actuación y dramaturgia. Pero si te tengo que decir, me gusta más actuar y escribir que dirigir. Es complejo la dirección, es complejo porque uno abarca otras cosas, y no todos tienen los mismos tiempos, los actores por ahí no cuentan con los mismos tiempos que unos con otros y con el director, y bueno, eso me va llevando a veces que no sea muy grato, lo digo a nivel personal, el desarrollo como en la carrera de director. Hay cosas que no me gustan, y bueno, disfruto más cuando me dirigen y actúo que el otro. Edu, en 1994 o 1995 fuiste distinguido, además con la beca UNESCO como dramaturgo en Avignon y Francia, ¿qué nos podés contar de esa experiencia maravillosa? Bueno, yo ya venía con una experiencia que en el año 1991 con el grupo TEF habíamos participado, te lo cuento así brevemente, había venido un director francés que está casado con una, su mujer es argentina, había venido a Tierra del Fuego y siempre con la idea de escribir una obra y de montar una obra que tuviera relación con Tierra del Fuego y con Francia. Así que bueno, ese fue mi primer contacto con el país, con Francia, él vino, hizo todo un trabajo actoral con nosotros, y después, como él estaba en la selección oficial, digamos, del Festival de Avignon, y en 1991 montó la obra y nos llevó a trabajar a Francia, así que estuvimos como un mes y medio participando del festival en la sección oficial. A partir de ahí, creé un contacto con el país y en 1994 me presento en un concurso que era así a nivel internacional, muy groso, con la beca UNESCO-Ashberg, y entre más de 600 escritores, gané junto con un escritor cubano, que se llama Yoelcano, Yoelcano. Los dos ganamos el concurso y justo tenía que ver con Avignon, es un pueblito que está pegado a Avignon, que se llama Villeneuve de Savignon, y ahí estuvimos en un centro cultural desarrollando la beca, que para mí fue, primero, maravilloso, porque entre más de 600 escritores, cuando hicieron la presentación en París, y yo vi los nombres que figuraban de los que se habían presentado, me querían morir, porque había nombres muy, muy relevantes, y me habían seleccionado a mí, bueno, la verdad que fue una experiencia también así como excepcional. Y estuve desde noviembre de 1994 hasta marzo de 1995, desarrollándola en la YAC 3, que es el centro cultural, y fue una experiencia maravillosa, escribir una obra de teatro y trabajar a la vez, así era el trabajo, trabajar con un traductor, en este caso una traductora francesa, para desarrollar la obra en ambos idiomas. ¿Y qué obra escribiste esto en Avignon? La obra se llama Haruwen Mahai, que también figura en mi libro, Historias Liminares, y fue una obra que tenía que ver con todo el tema de los pueblos originarios, con el exterminio, con los primeros pobladores, los buscadores de oro, fue una experiencia muy importante, porque aparte me llevé mucha bibliografía para poder escribir algo interesante, así que me llevé libros que hablaban sobre los buscadores de oro, sobre los aventureros, los primeros habitantes de Tierra del Fuego, digo, los primeros habitantes que vinieron del norte, porque estaban los pueblos originarios. Así que bueno, fue todo un desarrollo que hice, y una obra larguísima, que si tuviera que desarrollar, no sé, duraría cinco o seis horas. Claro. Pero fue una experiencia muy, muy maravillosa. Bueno, esto de la dramaturgia que comentabas, que surge como una necesidad, yo me imagino que, también digo, uno viviendo en un lugar tiene esa necesidad de contar la historia de ese lugar, la visión de la realidad, desde un lugar tan particular como es Ushuaia, acá en el fin del mundo. Entonces digo, cómo está atravesada tu dramaturgia, por todo lo que tiene que ver con este hábitat, con el desarrollo de nuestra historia, que es una de, bueno, en particular Ushuaia, la ciudad más joven de la Argentina, y con un pasado histórico tan amplio, y tu dramaturgia viene a poner en escena, a rescatar muchas cuestiones que forman parte de nuestra identidad. Has nombrado muchos de los tópicos que aparecen en tus obras, en toda tu dramaturgia. Vos, ¿cómo podrías definir tu dramaturgia? ¿Se podría definir qué cosas le interesan, le apasionan, lo atormentan a Eduardo Bonafede? Bueno, siempre, si lees mi dramaturgia, siempre está atravesada por el tema de la soledad de este lugar, ¿no? Sobre todo en épocas anteriores, inclusive a la que yo me vine a vivir aquí, pero el tema de la soledad, de la distancia, de la marginalidad, porque uno en algún momento también se siente como un marginal, ¿no? En todas mis obras siempre aparece un poco el tema de la marginalidad, de los personajes, y tiene que ver también con este lugar, ¿no? Esto está también atravesado por un, en su momento, por un presidio que marcó toda la historia, sobre todo la historia de Ushuaia, ¿no? En general en Tierra del Fuego, pero sobre todo con la de Ushuaia. Entonces, todas esas cosas me fueron marcando a mí en mi dramaturgia para desarrollarla. El clima, toda esta maravilla que por momentos nosotros adoramos, la nieve, el frío, y por otro momento lo odiamos. Así que, bueno, todo tuvo que ver, tuvo que ver la historia que es bastante reciente, porque hasta principios del siglo XX, en Tierra del Fuego había descendientes de los pueblos originarios, ¿no? Toda la historia de los buscadores de oro también, que hasta principios del siglo XX todavía estaban recorriendo el territorio, sobre todo en la parte norte de Tierra del Fuego. la gran inmigración que vino de distintos sectores, de Croacia, de Italia, de España, todo eso me fue marcando también en el desarrollo de los textos que yo he escrito, ¿no? Sobre todo me ha marcado que lo hablo en historias liminares, ¿no? Como este tema de estar justo en el borde, de estar en la frontera, de estar en lo más bajo de la Argentina, separado encima por un estrecho y es una isla que por momentos me hace pensar que se desprende y que estamos a la deriva. Todas esas cosas me fueron marcando para desarrollar los distintos temas que toco en mi dramaturgia. Tus obras, además, no solo con tu compañía, sino por otras compañías alrededor del mundo han recorrido muchísimos países. ¿Hay alguna de estas experiencias que te haya marcado singularmente más que otras? Tanto de tus viajes con tus grupos como de otra gente que te ha contactado para poder estrenar tus obras en sus teatros. Bueno, tuve la suerte sobre todo en una época digamos entre el 2000 y el 2015 y el 2015 que tuve un gran un gran desarrollo de mi actividad en otros lugares. He podido viajar a festivales en Chile, en Perú, en Cuba, en Estados Unidos, en Francia. Si te tuviera que decir, bueno, lo que más me marcó fue mi experiencia haber participado en el festival de Avignona en Francia. Pero después tuve un gran desarrollo con el pueblo peruano. He estado en Lima, en Arequipa, en Cusco. He conocido muchos grupos de otros países y he desarrollado una gran amistad con dramaturgos, actores y directores de teatro de Perú. y bueno, he tenido la posibilidad también de ver mucho teatro en esos lugares, en esos festivales. Estuve también en México de poder estar relacionado con gente de otros países. También me marcó mucho una gira que hicimos por Estados Unidos donde el público, la mayoría no hablaba español y nosotros habíamos hecho una obra que estaba desarrollada en español. Pero bueno, fue una obra H&H que no tenía demasiado texto, se trabajaba mucho desde lo corporal y eso hizo que la gente lo comprendiera. Trabajamos especialmente con universidades. También fue una experiencia muy rica que dejó también un camino abierto para futuras propuestas. Totalmente. ¿Vos creés además que hay como un mito alrededor de esto de vivir en el fin del mundo, de vivir en un paisaje tan insular? En otros países, digo, ¿cómo se percibe esto? Sí, ellos tienen una... Desde ya desde el desarrollo de cuando hicimos el trabajo con el director francés para el Festival de Avignon que se llama Banzant-Colain, eso místico de Tierra del Fuego, de estar en lo más austral del mundo, siempre hay como una cosa así, una mirada muy especial por nuestra lejanía, por nuestra distancia, por ser lo más austral del mundo, ¿no? y siempre, siempre la mirada de todos los lugares donde he estado han sido muy... ¿cómo te puedo decir? Con esto de una cosa muy... Extrañeza, ¿no? Sí, como algo extraño, como algo muy extravagante también, ¿no? Sí, 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 es así. Totalmente. ¿Hay imprescindibles en la vida de Eduardo Bonafede? Sí, 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 me gusta mucho la dramaturgia de Betke, me siento un poco identificado con este tema de la marginalidad, ¿no? Pero, y de la condición humana, de los personajes así muy oscuros, inclusive de dramaturgias muy oscuras, de escenografías muy oscuras, me marca un poco con él, pero a la vez dándole siempre como un sentido del humor, ¿no? Para que no quede como algo tan pesado, tan, tan, este, tan lúgubre, entonces siempre con esta onda de lo absurdo, del sentido del humor, me ha permitido separarme un poquito de, de, de las cosas más dramáticas. y después, bueno, como, como escritores, si bien no es un dramaturgo, me ha gustado mucho toda la, toda la escritura de Dostoyevsky, me gustan mucho los, los personajes, los, perdón, los escritores, este, rusos, y después, este, a nivel de la Argentina, me, me gusta mucho, he leído todo lo que tiene que ver con, con Tito Cosa, con Mauricio Cartún, este, con Ricardo Monti, sí, tengo, tengo muchos, muchos referentes, muchos imprescindibles, sobre todos ellos, sí, sí, sí. ¿Y alguna mujer imprescindible? ¿Alguna mujer? sí, también me gusta, tengo muchas amigas, dramaturgas, como, María Rosa Feiffer, Patricia Suárez, con la que he compartido muchos, encuentros de teatro, y me, me, me apasionan ellas como, como escritoras, ¿no? Hay un montón, bueno, Griselda Gambaro, eh, pero por ahí ellas son las que más conozco, son gente con la que he estado relacionado. Totalmente. Bueno, esto que decías recién, sin duda, sos un gran referente del teatro patagónico y fueguino, además, yo creo que, que la dramaturgia, bueno, está clarísimo que con aquellas cartas fue la primera obra de teatro que se, que se editó aquí, además por nuestra editora cultural provincial, y ha sabido surcar este camino para, para muchas generaciones, ¿no? De gente que, que sigue apostando a, a estrenar tus obras, a trabajar, eh, con vos, ¿cómo, cuál es tu visión actual sobre, el teatro fueguino? Mirá, para serte sincero, veo como, como una falta, de, de, referentes en este momento, que, que, que se encarguen de, de desarrollar una, una dramaturgia fueguina, eh, yo en algún momento he tratado de desarrollar, porque, siempre me toman como un referente, y además, tengo una gran cantidad de obras, y sobre todo, escritas en Tierra del Fuego, eh, he tratado de desarrollar también, en cuanto a la docencia, hacer una apertura, para que, gente más joven, se dediquen a escribir, que puedan, inclusive, escribir temas más actuales, que por ahí, a los que yo desarrollo, pero, en este momento, lo, lo noto medio, como, como medio, medio vacío, sí, bueno, he encontrado ahora, inclusive, que has empezado a escribir, eh, unos componentes muy interesantes, en cuanto a la dramaturgia fueguina, con las cosas que estás representando, en, en el museo, y, pero no, 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 no encuentro otras personas, que, que lo desarrollen, no, por ahí están apareciendo, algunas cositas, algunos emergentes, en Río Grande, pero, sinceramente, lo veo todavía, como, como que le falta, un poco de desarrollo, sí. No, y además, esa necesidad, porque, bueno, nos vinculamos también, desde, desde ese lugar, esa necesidad de, desde los talleres, digo, de los materiales, que uno utiliza para trabajar, referencias, autorreferencias, a nuestro espacio, a cómo, desde aquí se percibe el resto del país, digo, no, si bien, por supuesto, que hay obras del teatro argentino, que uno quiere representar toda la vida, pero yo creo que, que en un momento del teatro fueguino, está esa necesidad, aparece, decir, bueno, por qué contamos, la vida, percibimos la realidad, desde, desde otro punto de vista, que no es el nuestro, porque es completamente distinto, desde, desde la ubicación geográfica, hasta, hasta algo que, que es muy palpable, ¿no? La Cruz del Sur, acá no está el sur, ¿no? Si no es lo alto del firmamento, entonces, digo, ¿cómo, por qué esa necesidad surge tan, tan imperiosa, y, y digo, se produce a la vez, tan poco, ¿no? Bueno, por eso te digo, porque la mayoría de las obras de teatro que se producen en Tierra del Fuego, tienen que ver con, con dramaturgia de otro lugar, se trabaja mucho con la dramaturgia de Buenos Aires, por ahí de algunos otros escritores, de dramaturgos de Santa Fe o de Córdoba, no sé, pero en general, eh, se apunta mucho a, a, a un teatro que no es de este lugar, por eso te digo que hay una falta de, de dramaturgia fueguina, y en ese sentido, fue algo que yo desarrollé con mi grupo 3x3, a veces los mismos actores de mi grupo me dicen, bueno, pero por qué no hacemos una obra que, otra obra de otro autor de Buenos Aires, o de, no sé, de un autor extranjero, y mi necesidad es la de, la de desarrollar algo que tenga que ver con este lugar, que tenga que ver con la vida nuestra, con lo que nos pasa aquí, y que es interesante para poder llevarla después al resto, del país, yo estuve en muchos festivales nacionales de teatro, y la mirada que tiene la gente que lo va a ver de, de otros, de otras provincias, ya sea el público, o, o la gente de la crítica, los periodistas, o directores de otro, de otras provincias, les interesa ver qué es lo que se desarrolla en Tierra del Fuego, como producto de lo que sucede en esta provincia, ¿no? Les interesa ver qué pasa con, como te decía antes, con el clima, con la gente, con la historia, y eso me resulta a mí apasionante, como dramaturgo, de desarrollar en Tierra del Fuego, me parece que ahí está el punto, ¿no? De poder, creo que ahí tienen que estar también, los estamentos gubernamentales, o la municipalidad, o en este caso el instituto, el instituto que lo desarrolla, ¿no? De poder, hacer que la actividad, y que tanto la dramaturgia, como la actuación, como la dirección, estén determinados por este lugar, no porque nosotros queramos hacer, una cosa que sucede en otro lugar, no digo de no hacerlo, no por una cuestión marginal únicamente, sino por la necesidad de poder, eh, hablar, de la realidad que vivimos, ¿no? De tener ese material, de, de, de dejar además, como, como en tus obras, impreso, un legado que, que otorgan ese punto de vista. Claro, tal cual, tal cual, eso, y por eso me parece interesante, también yo pude, eh, editar, mis, toda mi dramaturgia, a través de, de acá, de la Secretaría de Cultura, de la, del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, y es muy importante, porque, eh, tiene una llegada, no solamente a, a la gente de, de Tierra del Fuego, sino que, los libros van, vuelan, y, yo me he tomado el trabajo, porque, este, es, es muy chiquito, lo que uno puede, hacer acá, en Tierra del Fuego, digamos, en cuanto a la venta de los, de los, del material, dramatúrgico, y yo me he tomado el trabajo, de enviarlos, a las distintas, representaciones del instituto, los libros, para que ellos, lo puedan repartir, entre los grupos de teatro, para que la, la dramaturgia, se conozca, en otra, en otra provincia, en todo el país. Es increíble, el trabajo, que, que haces constantemente, por el teatro, Edu, no solamente, digo, en tus producciones, y además, como dramaturgo, sino, también como, como esta suerte, de gestor, vos presidís, la Asociación Civil Teatro del Jain, el, el primer teatro independiente, Tierra del Fuego, ¿no? aquí en Ushuaia, ¿cómo, cómo, cómo se impulsa, ese, ese deseo, hasta concretarlo, ¿no? Bueno, también fue, eh, una cosa muy importante, en mi vida, porque, desde que llegué acá, como te dije, en el 83, en adelante, por lo menos, hasta, hasta el año 2000, teníamos que pedir, por favor, algún espacio, para poder trabajar, trabajábamos en, en cines, en jardines de infante, en clubes, en escuelas, en distintos lugares, que no eran propios de uno, que había que estar, permanentemente, pidiendo permiso, para poder desarrollar la actividad, y bueno, eso me impulsó, cuando yo ya había formado, mi grupo 3x3, a, a buscar, a buscar lugares, a buscar lugares, hasta que de pronto, apareció ahí un galpón, en un lugar, mmm, bastante bueno, ubicado, geográficamente, digamos, en, en el ejido urbano, de, de Ushuaia, pudimos comprarlo, a través del Instituto Nacional del Teatro, por nuestra parte, nosotros, bueno, formamos una asociación, con el grupo, formamos la Asociación Civil Teatro del Jain, pudimos comprar nosotros, el terreno, porque había una cosa ahí, el terreno era municipal, pero el, la edificación, era de un privado, así que a través del instituto, compramos el, el edificio, y a través de, la municipalidad, pudimos pagar nosotros, el terreno, y, y, y poder, este, montar, el Teatro del Jain, que es, el teatro, independiente, más autoral del mundo, y fue el primero, y bueno, después, gracias también a todo el desarrollo, del Instituto Nacional del Teatro, pudimos, ampliarlo, y en este momento, este, tiene unas instalaciones, muy bonitas, y muy bien equipadas. Además, es un teatro, que permanentemente, está creciendo, se está remodelando, para mí, en lo personal, bueno, es el teatro más precioso, que tenemos aquí, aquí en Ushuaia, y, y en la provincia. Ha llevado, mira, ha llevado mucho trabajo, porque, por ahí la gente, no lo, no lo sabe, pero, hay que desarrollar, todo una gestión, para poder conseguir los fondos, y después conseguirlo, yo como arquitecto, dedicándome, a, 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 este, dirigir la obra, arquitectónica, digamos, y bueno, de a poquito, ahora, es un, es un lugar emblemático, eh, reconocido en todo el país, y tiene unas instalaciones preciosas, tiene un escenario, la italiana, tiene un espacio no convencional, también, gradas, baños para público, para personas con capacidades diferentes, todo el equipamiento técnico, de luz y sonido, los camarines, bueno, la verdad que, es un lugar que, yo aprecio mucho, y creo que la gente también, lo ha convertido ya, como te dije, en un lugar emblemático, de, de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Y, ¿cómo surge Teatro del Jain? ¿Por qué ese nombre? Y Teatro del Jain surge porque, bueno, entre todo el, toda mi, mi investigación, con respecto a los pueblos originarios, que está plasmado en, en mi dramaturgia, aparece el Jain, que, no solo es, la choza ceremonial, de los Zelnan, sino que también, es, una, eh, un ritual, que se organiza, a través del paso, de los adolescentes, Zelnan, a la adultez, que era a partir de los 14 años, y, se hace con el desarrollo de toda una, como si fuera un teatro, ¿no? A través de esa, de esa, este, choza ceremonial, y donde, los hombres, de alguna forma, querían someter a las mujeres, a través de sus espíritus, bueno, tiene que ver con todo un ritual, y para mí, el teatro es un ritual, así que, nada, nada mejor, que, acoplarse el nombre del Jain, a, a este, a este edificio, ¿no? como algo ceremonial, como algo ritual, como algo que tiene que ver con, lo que uno, desarrolla, dentro de ese espacio, para poder mostrarlo, a la fuera, ¿no? No, y además, tan vinculado, en el idioma Selknam, tan vinculado con nuestra identidad, con nuestro pasado, con nuestros, antepasados, ¿no? Que, que, que trabajamos constantemente, en, por supuesto, en reivindicar, y la verdad que, bueno, Teatro del Jain, como nombre, como símbolo, como signo, es, fue una muy buena elección, por supuesto. Sí, yo pienso que sí, 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 y inclusive también, crea, para la gente, que, que no vive en Tierra del Fuego, en otros lugares, crea como una expectativa, ¿no? Te preguntan, ¿qué es Jain? Bueno, aparte, como empieza con una H, muchos le dicen, Aín, y bueno, preguntan, y, entonces uno tiene la posibilidad, de, de contar esto, ¿no? De, de, de decir, por dónde viene el nombre, a qué corresponde, ¿no? Y lo que significa, sí, es muy, es muy, representativo, es muy representativo, sí, sí, totalmente. Yo sé Edu, porque bueno, tenemos una relación muy cercana, que durante la pandemia, no has parado de producir, ni siquiera, un momento tan, tan drástico, que hemos vivido, que aún estamos transitando, como sociedad, no ha logrado detenerte, ¿cuál es tu presente? ¿Cuál es el presente de Eduardo Bonafé, del presente teatral? Bueno, yo creo que tuve una época donde, por ejemplo, en cuanto a lo dramatúrgico, era como una obsesión, estaba permanentemente, mi vida pasaba por, por escribir, bueno, y después desarrollarlo en el, en la actuación, ¿no? Pero, estoy como más tranquilo, en ese sentido, estoy como más tranquilo, me tomo mis tiempos, cuando tengo ganas, lo hago, y cuando no tengo ganas, no me esfuerzo, por querer hacerlo, ¿no? Es cierto que tiene que ver también, con la madurez, con la edad de uno, así que en este momento, yo me tomo, del lado de la dramaturgia, me lo tomo como algo muy tranquilo, voy haciéndolo, voy preparando, tengo la suerte de contar, con un grupo maravilloso de actores, que oscila entre 15 y 16, entonces, bueno, también lo que escribo, lo voy pergeneando, en cuanto a la gente que tengo, ¿no? Después, estoy con la dirección, de varias obras de teatro, mías, y bueno, en el caso de la que estamos, por suerte, trabajando con vos, que es Meri Andum, que es una dramaturgia, de un escritor de Buenos Aires, Carlos Diviesti, también, me gratifica, porque estoy haciendo una obra, que no es mía, que me interesó, porque tiene que ver, tiene muchas raíces, con este lugar, escribió el tema, de una mujer, que tiene que ver con este lugar, y en cuanto a la actuación, también, estoy en, en dos obras de teatro, así que, me he ocupado, durante la época, de la pandemia, de estar en actividad, si no podíamos, encontrarnos, de forma presencial, lo estábamos haciendo, a través del Zoom, que sé que no es lo mismo, pero eso nos permitía, tener un acercamiento, estar en contacto, no perdernos, estar juntos, en lo mismo, de tener la esperanza, de que en algún momento, íbamos a poder, encontrarnos de nuevo, y esto es lo que sucedió, no hemos podido encontrar, con todos los recaudos, pero, he podido, continuar con mi, con mi actividad, no me paró, no me paró, no me, no me sentí en un momento, este, deprimido, ni nada, dije, bueno, hay que seguir para adelante, también el tema, de la escritura, me permite, esta soledad, que, no te la da la pandemia, sino que, surge de uno mismo, así que no, no he parado, no he parado, y, si bien en algún momento, me he sentido un poquito, más basconeado que en otros, le doy para adelante. Qué bueno, tenemos, Eduardo, una fe de para rato. Espero que sí, qué sé yo, no sé, ya te digo, me lo tomo más tranquilo, en algún momento, he tenido como una necesidad, furiosa, de, de, de estar permanentemente, haciendo cosas, no, de, de, escribir, actuar, dirigir, encargarme de la escenografía, estar en la dirección de, de la, de la edificación del Teatro del Jain, haciendo proyectos, presentándome en becas, bueno, como una locura, ahora estoy más tranquilo. Bueno, además, todo, ¿cómo? No, si con la edad que tengo, no me pongo más tranquilo. No, además, digo, está, está, este lugar tan particular, en el que vivimos, sabe ser muy generoso, ¿no? Muy generoso de oportunidades, de, de, además de otras cuestiones, ¿no? Pero, digo, lo que uno quiere, lo tiene, tiene que ir por ello. Digo, acá están todas las condiciones, pero, uno tiene que ser tan determinado, en construir, y en, y en, y en tratar de conseguir, lo que uno le está deseando, que seguramente, pero bueno, vos has sabido marcar, como ese rumbo, tan, tan, tan definido. Yo te preguntaba recién por, sí, discúlpame. No, decime, decime. No, te preguntaba recién por tu visión, sobre, sobre el teatro fueguino, y digo, más allá de, de toda esta particularidad, en el contexto que estamos viviendo, que ha, bueno, el teatro ha sufrido, algunas cuestiones, eh, ¿cuál es tu visión del teatro argentino, en general? Eh, bueno, mira, lo veo también así como en un momento de, de crisis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, que creo que tiene que ver un poco por el tema de la pandemia, y, por otro poco, por, por la búsqueda, me parece como que se está tratando de buscar ahora, eh, un, un nuevo camino, que tiene que ver con, con cosas que han aparecido en los últimos tiempos, y que me parece muy importante, ¿no? el tema de la, qué sé yo, de la discriminación, el tema de la, de la, la aceptación de, de, de otras, de otras personas, ¿no? De, de la mujer, de, de la, la posición que tiene la mujer en este momento, me parece que la búsqueda va, va por ahí, en el, en este momento, ¿no? La, la diversidad de géneros, y, pero creo que está como en una, en un momento de, de crisis, por lo menos lo que yo siento, también, te puedo decir que por ahí, hace yo dos años, prácticamente, que, o un año y medio, que no he podido viajar ni siquiera a Buenos Aires, por el tema de la pandemia, como que tampoco tengo una, una visión, eh, ¿cómo te puedo decir? Este, momentánea, ¿no? De, 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 de lo que pasa en este momento, eh, con el teatro, qué sé yo, en el resto del país. Trato de ver, trato de ver por, por, en forma online, algunas obras de teatro, pero me parece que está en eso, está como en una búsqueda, se está tratando de reencontrar, eh, un nuevo camino, que tiene que ver, por esto, por esto que está pasando, ¿no? Por estos grandes cambios, que, políticos, económicos, sociales, eh, de la Argentina y, y del mundo. No sé si contesta tu pregunta, más o menos. Sí, sí, por supuesto. Yo sé que, que muchos de los sueños que, que has tenido, desde ese Eduardo, viviendo en Rosario, ese Eduardo recién llegado, a Ushuaia, al día de hoy, o hay muchísimos sueños que, que seguramente se han cumplido, ¿cuáles son los sueños que quedan por cumplir? Bueno, no sé, me gustaría, me gustaría por ahí, encontrar, al, bueno, en este momento, te quiero comentar, estoy trabajando con, con Hugo Aristimuño, en una, en una, obra, que es de un autor, español, y, lo tengo como un sueño, esto de que, por ahí, me pueda dirigir otro, otro director, que no me tenga que, autodirigir, eh, es un sueño, poder concretar esta obra, porque es muy interesante, eh, como ya te digo, es de un autor, español, y, ¿cómo se llama la obra? contanos, perdónen la, perdónen la tristeza, es de Eusebio Colange, es este, un escritor, eh, como te dije, español, y, es una obra que, Hugo Aristimuño, quiere mucho, que tuvimos la suerte, a través de una, de una beca, eh, que hice con él, eh, poder interesarnos por este material, y empezamos a trabajar, así que, ese es un sueño que tengo pendiente, me, me, me encanta que, que, por ahí, no sé, otros directores, me, me dirijan, y yo pueda desarrollar mi, mi labor como actor, sin tener que autodirigirme, o, o por ahí que me dirija otra persona, que, que no tenga tanta experiencia, en este sentido, Hugo tiene una experiencia, muy grande, y eso me, me gratifica, y por otro lado, que sé que no se va a dar nunca, que la tuve desde niño, mi sueño siempre fue, protagonizar una película, y yo, digamos, no se va a dar nunca, porque pienso que no, ya pienso que no, a esta altura, salvo que, bueno, ahora hay un desarrollo, bastante interesante, eso sí, en cinematografía, acá en Tierra del Fuego, y, por eso, uno podría tener la experiencia, la, sí, podría tener la, la posibilidad, por supuesto, de participar, porque yo desde chico, en realidad, yo empecé con el, mi, mi amor, era, poder ser actor de cine, yo soñaba con, con ser un actor de cine, ¿no? Después me fui desarrollando, en lo que, en lo que fue el teatro, pero ese sería un gran, un gran sueño, y otro sueño sería, poder, que ahora hace rato, que no lo hago, poder participar de festivales, a nivel internacional, me, me encantaría, es otro, volver a viajar, volver a viajar, volver a viajar, pero volver, yo viajo mucho, pero volver a viajar, con la actividad teatral, claro, era apasionante, el encuentro con, después de tener, todas las experiencias, que has tenido, tanto, bueno, en Perú, como en Estados Unidos, como en Francia, que has comentado, se vive totalmente, de otra manera, tener esa posibilidad, ese intercambio, además, que hay con, con otras culturas, con la gente, de otros lugares, maravilloso. Ese intercambio, con otra gente, ver otras culturas, otras vivencias, otro tipo de teatro, por ahí, que no tiene nada que ver, con el nuestro, la posibilidad, de contactarte, con gente, de compartir momentos, no solamente, los teatrales, sino, estar 15 días, casi conviviendo, son experiencias, inolvidables, y bueno, ahora hace rato, que creo que tuvieron que ver, con esto que hablaba, de crisis, sociales y económicas, que hicieron que, por ahí, no pudiéramos participar, como en otros momentos, ¿no? Ojalá, que, la Argentina, se encamine, y bueno, uno tenga posibilidades, de acceder, a otras cosas, que tengan que ver, con lo cultural. Totalmente. Maravillosa entrevista, yo te agradezco, este tiempo, juntos, y para cerrar, la última pregunta, ¿qué es el teatro, para Eduardo Bonafede? Yo creo que, en mi caso, el teatro, para mí, es vida, es mi vida, no, no, no podría ser otra cosa, que no fuera esto, inclusive, ya, habiendo terminado, mi actividad, como arquitecto, cuando me jubilé, en, en el gobierno, de la provincia, y que me dediqué, de lleno, al teatro, mi vida, pasa todo el tiempo, por esto, yo creo que es eso, no, no podría definirlo, de otra manera, es, es una pasión, lo siento durante, todo mi compromiso, todo, 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 todo pasa por, por el teatro, por poder desarrollar, mi dramaturgia, mi actuación, la dirección, creo que es eso, no, no lo podría definir, de otra manera, tal vez soy un obsesivo, y, bueno, muchas veces, me lo han dicho, me lo han dicho, familiares, mis hijos, claro, me lo han dicho, este, bueno, todo pasa por el teatro, y si, todo pasa por el, pasa por el teatro, es, es la vida, es mi vida, no podría ser otra cosa, y en el momento, que por ahí, no tenga tantas ganas, de escribir, o no tenga tantas ganas, de actuar, lo haré desde otro lugar, pero siempre con el compromiso, en la actividad, y en la posibilidad de, yo creo que también, he colaborado, con mucha gente, que forma parte, de mi grupo, y que forma parte, de la asociación, Teatro del Jaén, yo creo que he colaborado, también, para que se puedan desarrollar, y en la comunidad, también, no solamente, dentro de, de la gente, que trabaja en el teatro, del grupo, sino, digo, en toda la comunidad, y en la comunidad, y en la comunidad también, sí, porque ellos lo han visto, reflejado, en todas las obras, que he hecho, que te pueden gustar, no te pueden gustar, pero, lo han visto reflejado, este espacio, este lugar, este clima, esta geografía, todo este espacio urbano, yo creo que ellos lo han visto, plasmado, en mis obras, te guste o no te guste, pero, creo que en ese sentido, siempre, me han tenido, como una, como una referencia, así que, creo que, me quedo tranquilo, en ese sentido, de que he marcado, una huella, o un rumbo, y eso me, me hace sentir feliz, y que me reconozcan también, como este espacio, que me da el Instituto de Teatro ahora, me, me, me reconforta, no, así que, eso es para mí, el teatro. Totalmente merecido. Un placer, esta, esta charla, bueno, este encuentro, y nos vemos esta noche, en el teatro, en función, siempre, siempre al pie. Gracias. Un gusto, yo te agradezco también, este, que hayas, hecho el reportaje, que tenemos un afecto, muy grande entre nosotros, hemos podido, desarrollar ahora, también, un trabajo interesante, vos como actriz, yo como director, y, con una obra, hermosa, eh, que todo el público, tiene la posibilidad, de ver, y que vamos a estar juntos. Y que vamos a tratar, además, también, y a volver a compartir, esas experiencias, hermosas. Creo que sí, creo que va a ser un trabajo, para el futuro. Muchas gracias. Totalmente agradecida, Edu, y bueno, larga vida al teatro, y larga vida a tu dramaturgia, a tus puestas, a tu actuación, que, que siempre, siempre hacen, hacen muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Te deseo lo mejor para vos también. Muchas gracias. 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 Gracias.